Otro tema, digamos que lamentablemente no tiene mucha escapatoria en esto, son los rifles donde no podemos tocar nada. O sea, yo acá estoy hablando de PCP en general, pero por ahí uno recibe consultas sobre rifles resorteros o a nitro pistón, donde más allá de cambiar un resorte, cambiar una sopapa o hacer algún ajuste en algo, no podemos estar regulando si tira más fuerte, menos fuerte, etc. O sea, son rifles, digamos, piñón fijo, como algunos otros rifles que también son iguales. O sea, hay rifles PCP donde si no los modificamos o no le metemos mano de una forma por ahí más incómoda, no tan directa, no tenemos la posibilidad de cambiar la velocidad, de cambiar la dureza del resorte, cambiar el recorrido, de cambiar la presión de la reguladora, los rifles que no son regulados, sin ir más lejos, que bueno, la verdad que no los mencioné, pero a esta altura es como que uno tiene en la cabeza que los rifles tienen que ser regulados, sobre todo por lo que hago yo. Pero bueno, hay mucha gente usando rifles que no son regulados. Y bueno, en estos rifles donde no son regulados, donde no podemos tocar mucho, nada, estamos atados realmente a probar con distintos proyectiles, distintos balines, distintos slugs, y ver qué nos da resultado y qué no, y tener una referencia, digamos, casera, hecha a mano, un machete, de ver según la presión del rifle, en el caso de un PCP, cómo varía la balística, cómo varía el tiro al principio de la carga, al mitad de la carga y al final de la carga, útil de nuestro rifle. Y en el caso de los rifles nitropistón, resortero, tener una apreciación de hasta qué punto nuestro balín es preciso y a partir de qué punto empieza a perder precisión. Eso, digamos, también es importante para cualquier rifle, digamos. O sea, yo siempre recomiendo, o es mi idea, por lo menos yo lo siento así, que nosotros tenemos que tener en cuenta el tamaño de nuestro grupo, la precisión de nuestro rifle y el tamaño de la presa o del blanco. Digamos, si yo tengo el tamaño del grupo, por la balística de mi rifle, de mi conjunto, el tamaño del grupo es de 20 centímetros y quiero pegar a una presa o un blanco que mide 20 centímetros de diámetro y quiero pegar en algo que mide 3 centímetros y, bueno, tengo, habría que sacar la cuenta bien, pero fácil, tengo el 80% de posibilidad de errar. Entonces, bueno, como que hay que ser realistas y decir, bueno, hasta qué distancia mi equipo me permite pegar donde yo quiero. Entonces, ¿hasta qué distancia yo puedo mantener un grupo de, por ejemplo, abatir una paloma? Tamaño, no sé, una pelota de tenis. Pongámosle 5 o 6 centímetros. Bueno, hacer un círculo de 5 o 6 centímetros, empezarlo a alejar y ver hasta qué distancia yo puedo realmente con un porcentaje elevado meter mis tiros adentro de ese blanco. Donde yo llegue al punto, con el rifle que sea, el más caro del mundo o el más barato, donde yo llegue al punto donde ya la mayoría de mis tiros se van por afuera de ese blanco y ya si tiro y le pego es más de casualidad que otra cosa, porque el rifle no está preparado para hacer ese blanco a esa distancia. Entonces, bueno, es importante a veces también conocer la limitación de lo que tenemos. Yo con los rifles les soy sincero, por ejemplo, el P35 sin viento hasta 70 metros más o menos me gusta cómo pega con balín, se la banca para mis exigencias, para mi gusto, hasta 70 metros sin viento se la banca. Si hay viento me cuesta llegar a los 50 metros. He errado tiros de 50 metros porque el balín se me va y en un momento para arriba, otro para abajo, o sea, con el viento empieza a esparramar bastante. Entonces la distancia, la bajo te diría que a 40 metros. Después el M11, por ejemplo, anda muy bien con balín. Me siento muy conforme como anda prácticamente hasta los 90-100 metros sin viento y a partir de esa distancia ya empieza a abrirse más. Por más que he tratado de buscar la vuelta, se me empieza a abrir. El balín con viento, obviamente, parecido al P35, hasta 40-50 metros va bien y después ya empieza a ser un desastre. Y ya con la línea de FX, con Slug, con balín he tenido muy buenos resultados, pero sin viento. Con viento es un desastre. Con Slug, la verdad que tengo buenos resultados, hasta 130 metros, obviamente hay que compensar el viento, pero esto que les mostraba antes, la precisión sigue siendo, para mi punto de vista, satisfactoria. La exactitud, por ahí la hay que buscarla, como les decía, pero la precisión es muy buena. Entonces, bueno, eso es importante también, ¿no? Conocer la balística de nuestro rifle, conocer cómo se comporta en la trayectoria y determinar nosotros como tiradores, sobre todo a la hora de cazar por ahí, hasta qué distancia podemos tirar con cierta seguridad. No quita que nos sea divertido hacer la prueba de tirarle algo a 300, 400, 500, 800 metros y ver si le pegamos o no, pero hay que entender que cuando el grupo a 300 metros es un grupo que entra en la rueda de un camión, pretender pegarle a una tapita de Coca-Cola es más una cuestión de suerte que de capacidad del tirador, digamos. Estamos jugando a la lotería allá a 300 metros. En algún momento nos va a salir el número, estadísticamente en algún momento le vamos a pegar, pero no, digamos, por querer hacer las cosas bien, sino por la suerte de que ocurra, digamos, sin desmerecer al tiro a esa distancia y la gente que lo hace. Pero, nada, el punto de vista mío es ese. Es como que ya es una cuestión estadística y no una cuestión de precisión como tirador. Obviamente, si el tirador es muy bueno, ese grupo a 300 metros va a ser, supongamos, una rueda rodado 13 y si el tirador es malo a esa distancia, con el mismo arma, el grupo va a ser, no sé, la rueda de una topadora. Ahora, obviamente, el tirador va a mejorar el tiro, pero la balística intrínseca en el proyectil y en el momento ese de tirar nos va a determinar un tamaño de grupo y, bueno, saber ese grupo si nos sirve o no nos sirve. Así que, bueno, ese es otro detalle que por ahí es interesante hablar cuando se habla de balística. Saber hasta qué punto la balística de nuestro rifle nos garantiza un resultado. Y hasta qué punto nosotros como tiradores estamos dispuestos a estirar ese resultado si queremos un margen de error del 5, del 10, del 20, del 50% o del 60 o del 80. O sea, hablando mal y pronto, si estamos dispuestos a tirar igual, por más que peguemos un tiro cada 10 o peguemos 9 de cada 10. Eso va a estar en cada uno. Aparte de todo esto, bueno, como para ir cerrando y por ahí lo más matemático, digamos lo más aburrido, para el que le interese, bueno, al que realmente le interesa agarre internet y busque porque hay muchísimo para leer. La mayoría de la información está en inglés, cuesta encontrar información en castellano, pero hay, hay, hay que buscarla y hay. Básicamente lo que les quería mostrar un poquito rápido, un pantallazo rápido, la parte matemática de esto, para que no sea muy aburrido, son las fórmulas. Ahora las voy a poner ahí en la pantalla. La fórmula del coeficiente balístico es la masa del proyectil dividido el coeficiente de arrastre por el área transversal, o sea, la sección del proyectil. En un proyectil, digamos, de calibre 5,5 es la superficie, digamos, de esa circunferencia. Hay varias ecuaciones del coeficiente balístico. Una misma ecuación se puede representar con distintos parámetros. Entonces van a encontrar otras definiciones donde entran en juego otras variables, pero que en definitiva cuando se entran a combinar terminan todas siendo lo mismo. Más que nada cambian en función de a cada uno a la hora de sacar sus cuentas cuál le resulta más fácil aplicar. Pero bueno, en base a esta fórmula, masa dividido el coeficiente de arrastre por aceleración, tenemos que contra más pesado es el proyectil, mejor coeficiente balístico va a tener. Contra más grande sea el proyectil en su área transversal, o sea, contra el calibre sea más grande, va a perder coeficiente balístico. Que bueno, acá entra como una discusión que uno dice, bueno, sí, pero el calibre más grande tiene más coeficiente. Generalmente es así porque en los calibres grandes el proyectil se alarga y como el proyectil se alarga suele ser más lo que crece en peso que lo que crece en sección. Entonces, por eso, digamos, el mito este de que si el proyectil es más grande de calibre tiene mejor coeficiente. Como regla, suele ser así, pero no porque sea de mayor calibre, sino porque es más pesado. Porque el aumento, digamos, en calibre nos perjudica el coeficiente balístico. Se compensa y se mejora por el peso. Y después, por último, el coeficiente de arrastre que es el que nos dice cuánto le cuesta a ese proyectil avanzar por el aire, cuán aerodinámico es, digamos. Ese coeficiente varía según la forma que ahí el pellet por su forma genera todas estas turbulencias y ese coeficiente es, digamos, es malo. El Slug tipo G1 ya es mejor. Después, bueno, si la punta es tipo Spitzer, digamos, bien puntiaguda, mejora más todavía. Y después, cuando pasamos al Bowtail, que eso ya pasa a categoría G7, mejora un poco más. No mucho más, pero mejora un poco más y tiene otras ventajas que, bueno, va más para el lado de las armas de fuego por ahora. Por ahora, porque como les decía antes, esto va evolucionando. Así que ya hay algunos Slugs con tipo Bowtail, pero no sé si están como para entrar en categoría G7 o no, no lo sabría. Habría que estudiarlo bien, pero no sé tampoco, o sea, no perdamos la esperanza que en un futuro esto cambie un poco y podamos tener estas puntas tipo G7, que es lo mejorcito para nuestros PSP. Entonces, bueno, con esta fórmula, digamos, tenemos un poquito un pantallazo de qué significa esto del coeficiente balístico. Después, cuando analizamos el coeficiente de arrastre, que ahora también les voy a mostrar la fórmula, para entender un poquito por qué cambia el coeficiente balístico cuando cambian las condiciones, porque como va atado al coeficiente de arrastre, el coeficiente de arrastre cambia según otras cosas, con eso, digamos, terminamos de entender el concepto básico de esto de la balística, digamos, y el coeficiente balístico. Bueno, ahí está la fórmula del coeficiente de arrastre, que va de la mano de la fuerza de arrastre, que va a tener que ver con la forma del proyectil, y después también la influye la, como ven ahí, la velocidad del proyectil, la velocidad del cuerpo, la densidad del fluido, y el área del proyectil. Entonces, bueno, sin dudas, digamos, acá está la explicación de por qué ese coeficiente va a variar en función de la forma, por un lado, y en función de la densidad, que en este caso es lo que hablábamos de la densidad del aire, cuando había calor, cuando había frío, la altura, y la velocidad del objeto en sí a través del fluido. No vamos a entrar en más detalles que esto con la ecuación, pero por lo menos para, nada, que lo tengan ahí y que vean que esto viene de algún lado y no es un invento mío ni de nadie, o sea, está todo probado y demostrado como siempre en condiciones ideales de presión, de temperatura, etc. Después viene el viento y todo lo demás que nos vuelve loco el tiro como ya lo mencionamos. Pero bueno, ahí tienen ese pequeño detalle de la fórmula. Por último y para terminar el video, creo, a lo sumo después puedo llegar a hacer otro video si hay muchas dudas o algo que voy contestando ahí en el canal, si hace falta porque hago otro vidito más. Pero bueno, por último una forma sencilla para sacar el coeficiente balístico de nuestro proyectil más allá de que siempre podemos usar el que nos da de referencia al fabricante que esa referencia como siempre digo está pensada en condiciones ideales. Nosotros podemos retocar ese coeficiente balístico que no está mal hacerlo de la siguiente manera. Venimos al campo buscamos esta distancia que les mencionaba antes supongamos 100 metros no les recomiendo sacar coeficiente balístico a menos distancia 50, 40, 30 metros porque en esas distancias digamos podemos tener un rango de coeficiente balístico bastante amplio que para la misma velocidad el tiro va a ir siempre al mismo lugar. No sé si me explico. O sea en los primeros metros si bien el coeficiente balístico está ahí y le está frenando el proyectil y qué sé yo la diferencia por ahí entre 0,032 y 0,037 en los primeros 20 metros 30, 40 metros no se nota. Es ínfima la diferencia. O sea matemáticamente va a haber una diferencia pero en la realidad la diferencia va a ser ínfima. Entonces no tiene mucho sentido y ténganlo en cuenta para cualquier proyectil y cualquier cosa volverse loco con querer ajustar el coeficiente balístico a una corta distancia. Esto digamos se empieza a notar más y salta cada vez más el error o la diferencia que podamos tener a medida que pasan los metros. Así que lo ideal 80, 100 metros buscar ahí un cartón marcar el 0 nuestro tratar de que el rifle esté el caño que esté nivelado generalmente un tiro a 100 metros ya el caño va a tener que estar para arriba porque si no el blanco probablemente tendría que estar o sea nosotros tendríamos que estar arriba capaz que no sé del techo de una camioneta algo así para compensar toda esa caída en 100 metros. Podemos tener una inclinación en el caño si lo quieren hacer bien preciso pero insisto no hace falta volverse loco porque las diferencias son muy sutiles para las distancias que manejamos. Pero bueno si quieren pueden medir la inclinación del caño esa inclinación del caño se la ponen al programa balístico marcan en un cartón grande busquen un cartón por lo menos de un metro un metro y medio dos metros sería lo ideal marcan en ese cartón una cruz a lo más nivelado posible digamos a la altura del banco de tiro o sea el banco de tiro lo tenemos a un metro diez pongan el cartón a un metro diez con la cruz obviamente que el terreno sea plano no vayamos a hacer esto en un barranco o en algo porque nos va a cambiar a decir el resultado vamos a dejar la mira calibrada a la distancia que la tengamos calibramos a 40 metros vamos a dejar la mira calibrada a 40 metros vamos a apuntar con el centro de la mira a 40 metros a 100 metros perdón y vamos a realizar nuestro disparo obviamente va a caer más abajo porque la mira está calibrada a 40 estamos tirando a 100 y lo que hacemos ahí es hacer un grupo hagamos un grupito de 8, 5, 10 tiros sacamos el promedio de ese grupo donde está el promedio del punto de impacto y ahí con una regla medimos qué caída tenemos supongamos de una caída de 45 centímetros con esos 45 centímetros cotejamos lo que dice el programa balístico con el dato del fabricante que cargamos y vemos qué diferencia tenemos estamos más o menos cerca 45, 44, 46 bueno lo podemos dejar ahí tenemos una diferencia de 5 centímetros ahí podemos jugar obviamente todo esto sabiendo la velocidad de salida del proyectil tenemos que tener un crony me olvidé ese detalle fundamental tenemos que tener un crony y saber ese grupo que salió a una velocidad promedio de tanto entonces promediamos el punto de impacto en el blanco con el grupo promediamos los 10 disparos por ejemplo del crony y tenemos nuestra velocidad promedio y nuestro impacto promedio entonces con esos promedios los cargamos en el programa y vemos qué nos da si nos da parecido bueno listo se nos dio que el coeficiente se nos está cumpliendo tenemos una diferencia ahí es donde podemos jugar en forma manual a corregir el coeficiente si cayó más de lo que nos decía el programa es porque el coeficiente balístico es más bajo entonces lo empezamos a bajar de a un punto de a dos puntos o sea por ejemplo teníamos cargado 0,032 probemos 0,030 y veamos qué pasa y así hasta quedemos con el coeficiente balístico que se adecuó a nuestra realidad hay una opción en Strelok y creo que en Chergan también no me acuerdo ahora que vos le decís cuánto cayó y cuánto tenía que caer y automáticamente te corrige el coeficiente balístico esa es una forma barata bastante aproximada para los fines nuestros de sacar el coeficiente balístico obviamente esto lo interesante como vimos recién con el tema de la de la fórmula es que esto cambia en función de la densidad del fluido o sea y de la velocidad del proyectil entonces obviamente nos va a dar un coeficiente si disparamos a 900 FPS nos va a dar otro a 1000 otro 800 pueden estar muy parecidos pueden ser imperceptibles si puede ser no queda otra que probarlos nosotros en nuestra situación de tiro y hacerlo así pero digamos que en definitiva si ya estamos ajustando nuestro rifle para tirar con tal proyectil siempre va a ser la misma marca y nuestro rifle va a quedar seteado a tal velocidad con tal rendimiento bueno listo eso ya sabemos que mal que mal no lo vamos a tocar más vamos y sacamos nuestro coeficiente balístico con ese seteo y ya no lo vamos a tocar si todos los días estamos cambiando el seteo del rifle si todos los días estamos cambiando la marca proyectil y todos los días vamos a tener inconsistencias así que bueno ese sería el método sencillo otro método un poquito más complejo es con dos cronies se pone uno en la distancia y otro a la salida del caño se comparan las velocidades y con la pérdida de velocidad también con otra ecuación sacamos el coeficiente balístico en este caso digamos ese método puede ser por ahí un poco más preciso porque estamos midiendo realmente la velocidad en el lugar pero bueno acá estamos midiendo la caída y la caída como ya lo vimos va a estar dada por el coeficiente balístico obviamente recalco un día vamos a tener un coeficiente y un día con viento vamos a tener otro y un día con con más temperatura vamos a tener otro y con menos temperatura otro lo ideal de estas pruebas es hacerlo en un día promedio si el lugar donde vivimos el día promedio sin viento es de 20 grados centígrados bueno hagamos la prueba un día con 20 grados no hagamos la prueba a las 6 de la mañana por ahí con 8 grados porque el aire es más denso al proyectil le va a costar más viajar nos va a dar un coeficiente balístico más bajo si hacemos la prueba un día de un calor infernal con 40 grados de temperatura que hierve todo el aire es menos denso va a llegar mejor al blanco va a caer menos y nos va a dar un coeficiente balístico más alto que es el que corresponde pero para ese día para otro día no cuando nosotros tenemos el coeficiente promedio por decirlo y lo cargamos en el programa balístico después del programa balístico solo se encarga de compensar según las temperaturas y parámetros que le carguemos de presión atmosférica y humedad etcétera pero bueno ese es un buen método para calcularlo si lo podemos hacer más lejos mejor pero bueno como les decía antes eso también puede traer confusión porque como el proyectil va a ir perdiendo velocidad nosotros podemos sacar el coeficiente balístico que nos da a 200 metros por ejemplo y decir bueno a 200 metros el coeficiente balístico me dio tanto pero a esa velocidad que llega a 200 metros digamos el promedio que sacó desde que salió hasta que llegó le va a dar una cosa y por ahí a menos distancia el coeficiente balístico es mejor y tengamos una variación ahí también en general todas estas cosas los programas las calculan yo creo que una medida razonable puedo estar equivocado son 100 metros medirlo a 80 a 100 120 metros creo que es más que razonable para tener nosotros nuestra certeza de cuál es el coeficiente de ese proyectil sea Slug o sea Balin bueno con esto vamos por terminar esta serie de cuatro videos sobre balística así que bueno será hasta el próximo video ya vamos a ver de qué otro tema podemos tocar si a alguno se le ocurre algo ahí en los comentarios que yo pueda dar mi opinión o armar algo veremos si se puede hacer y bueno si no viendo qué otra cosa sale estamos en sintonía en cualquier otro video gracias por mirar gracias Gracias.